Música ¿Cuáles son las fechas del Tour 1313? Katia Vlogs incendia las redes el día de ayer Kimberley Loise y Juan Dios Pantoja rompen un nuevo récord el día de ayer también No te preocupes que te lo comparto a continuación Ahora sí comenzamos con este video Música Hola que tal como estás Ya tenía algo de tiempo que no nos veíamos por aquí Pero no te preocupes que ya estamos de regreso Para traerte las mejores noticias de todo el team Jukilop ok El día de hoy te voy a platicar que es lo que está pasando con todo el Tour 1313 Te voy a decir todas las fechas Para que estés bastante al pendiente De en que fecha va a estar Kimberley Loise Y Juan Dios Pantoja cantando en tu ciudad ok Tienes que estar bastante al pendiente Te lo voy a compartir a continuación Y recuerda que el Tour 1313 no nada más es para México Va a estar en algunos otros países Así que mantente bastante al pendiente ok Que te lo voy a compartir a continuación Pero antes de eso déjame platicarte que Katia Vlogs el día de ayer incendió todo Instagram Así es como te puedes dar cuenta aquí Subió esta foto en la cual podemos ver a Katia Vlogs Pues ahí bastante Pues bastante bella realmente Y recibió bastantes comentarios Inclusive de Kimberley Loise Como te puedes dar cuenta aquí Kimberley Loise también le comentó Algunas personas también Entonces pues Katia Vlogs incendiando las redes Algo bastante cool Y bueno antes de contarte sobre las fechas del Tour 1313 Déjame compartirte que el día de ayer Kimberley Loise y Juan Dios Pantoja La rompieron Así es la rompieron otra vez Como todas las veces Como todas las veces que suben videos Siempre la están rompiendo Y como te puedes dar cuenta aquí Su video de Pues donde nos muestran su nueva casa No sé si ya lo viste Si no lo viste te recomiendo que lo veas Porque está bastante cool Pues su video está rompiendo records Inclusive algunas personas Lo están poniendo ahí en Twitter Como te puedes dar cuenta Entonces Kimberley Loise y Juan Dios Pantoja Siguen rompiendo records de números Algo bastante impresionante Suben un video Y después de una hora Tienen aproximadamente 1.5 millones de reproducciones Bastante bastante impresionante Pero bueno no te digo más A continuación ahora si te voy a compartir Las fechas del tour 1313 Ok Así que pon bastante atención Porque te recuerdo que el tour No nada más es para México Para algunos otros países también Así que te lo dejo a continuación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!